Mañana con 35 minutos estamos de regreso en el Comercio TV y les contamos que dos ciudadanos colombianos que serían parte del frente de disidentes de las FARC y eran requeridos por la justicia colombiana fueron detenidos en Esmeraldas y también deportados vía terrestre a su país. Wilber Antonio Quiñones Castillo, alias Curandero, de 28 años de nacionalidad colombiana, registra una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Aris Girber Caicedo Gutiérrez, alias Cholo, de 35 años, quien registra una orden de captura en Colombia por sentencia condenatoria por delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ellos fueron detenidos en San Lorenzo Esmeraldas y puestos a órdenes de inmigración quienes indicaron sean inadmitidos, por lo que fueron trasladados hasta la frontera con Colombia en el puente internacional de Rumichaca y entregados a las autoridades de ese país. Habían pasado por las zonas no controladas en el área de San Lorenzo, Mataje y en ese sentido pues se encontraban transitando por la zona y los patrullajes los detectaron en la zona poblada y al exigir la documentación pues no se verificó con los nombres que eran ciudadanos requeridos. Bajo estrictas medidas de seguridad los dos colombianos pasaron a su país. Estaban considerados como blancos de alto valor en la República de Colombia, los que formarían parte del Frente Oliver Simisterra, conformado por disidentes de las FARC, y estarían involucrados en el atentado perpetrado en Tumaco donde fallecieron seis personas y en la muerte del dirigente comunitario José Jair Gordón, hecho suscitado el pasado 17 de octubre en la zona rural de Tumaco, frontera con Ecuador. Las medidas de seguridad obedecen precisamente al hecho de salvaguardar en primer lugar la integridad de esas personas que sean entregadas tal como se los encontró. No podemos permitir que nadie bajo ningún ciudadano le pueda suceder algo y en ese sentido las medidas de seguridad obedecen a todos los protocolos que mantenemos en estos casos. De acuerdo a las estadísticas que mantiene el Consulado de Colombia en la zona norte desde el 2013, se ha logrado la repatriación de ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de ese país, por pertenecer a grupos al margen de la ley y que de manera ilegal permanecían en Ecuador. Se logró en dos oportunidades la repatriación de con nacionales disidentes de la guerrilla y otros desmovilizados. En un grupo pasaron seis y en otra oportunidad tres guerrilleros. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez.